¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Qué bonito! ¡Que broma esto! ¡Bien! ¡Qué bonito! ¡Que broma esto! ¡En la cámara! ¡Lala! ¡No le ha vuelto a ser barça! ¡Qué chaqueteros! ¡No le ha vuelto a ser barça! ¡No me ha quiso traer el marido! ¡Qué pasante! ¡Qué pasante! ¡Por dónde! ¡Venga! ¡Venga! Bonita inauguración de Maribel Tenorio Estilista, aquí por la calle Puerto Santa María, en Arcos de la Frontera. Maribel, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. ¿Contenta o no? Sí, mucho. Muchísimo. ¿Un poquito nerviosa este día? Sí, hombre. Mucho jaleo, mucho tiempo preparando y todo lo que conlleva. Lleva mucho tiempo en el mundo del estilismo, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo comienza, Maribel? Pues comencé hace, pues vamos, cuando yo tenía, con 17 años, con 17 años me saqué mi título y ya a los 18 ya empecé a trabajar y hasta el día de hoy, o sea, hace más de 10 años. ¿Ha pasado por distintos sitios? Sí, sí, sí. Bastante. Ya en varias peluquerías, tanto aquí en Arcos como fuera de Arcos. He estado ya desde hace un par de años, casi tres, tres años más o menos. Me metí en esta aventura, probando y mira, y la verdad que por suerte, cada vez vamos creciendo y a mejor y con más clientela, productos y novedades siempre y muy contenta. ¿Por qué eliges este lugar, la calle Puerto de Santa María? Creo que es eso, ¿no? Sí, sí, pues mira, pues sinceramente, porque se me presentó la oportunidad del local este y viendo que era, que reunía totalmente las condiciones que yo necesitaba para lo que es mi salón, pues me vino, vamos, perfecto, perfectamente. ¿Qué servicio va a ofrecer aquí, Maribel? Pues aquí ofrecemos el servicio de peluquería, en toda peluquería en general, ¿vale? Tanto de tipo de mecha, de tinte corto peinado, de novias, de cualquier evento, como servicio de depilación y de maquillaje. ¿Ha encontrado siempre ayuda en tu persona, en tu familia? Sí, hombre, sí, siempre. Sí, porque hoy montado un negocio no es fácil, ¿no? No, para nada, para nada. Hoy en día cuesta, porque es verdad que el emprendedor, ¿sabes? Pues es verdad que no se lo ponen siempre muy fácil y cuesta, cuesta, pero aún así, ahí vamos. Mucho público en la inauguración, ¿verdad? Sí, de verdad, mis fieles, como yo digo, de familia, de amigos, de clientas y clientes que son los que no fallan, son los que no fallan nunca. Está presente en las redes sociales, ¿verdad, Maribel? Sí, sí. Y lleva ya tiempo en las redes sociales, ¿está en Facebook? En Facebook, en Instagram y ya está. De momento es un local que, bueno, está bien, pero igual si se te queda pequeño, ¿qué puede pasar? Sí, bueno, a ver, si se quedara pequeño, pues pasaría como ha pasado esta vez, porque yo anteriormente también trabajaba, sabía el local, o sea, el sitio, digamos, que tenía también era muy pequeño y por eso ya tuve que buscar locasín. Entonces, si por suerte, digamos, se me vuelve a quedar pequeño, pues intentaría buscar, obvio, algo más grande y ya sin poder crecer otro poquito más. Cuando era pequeña soñaba con el mundo de la... Siempre. Yo siempre decía que yo de pequeña siempre decía que cuando fuera mayor sería o peluquera o veterinaria, porque me encantan los animales, pero sí que es verdad que los estudios yo nunca los hemos llevado muy bien. Entonces, pues, llegar a ser veterinaria era algo que ya un poco más alto. Y de peluquera, pues también era uno de mis sueños. Sí. Por algún motivo tu madre no podía estar hoy, ¿verdad? Que va. Tenemos problemas de males en la familia y ella no ha podido estar. Una pena, pero bueno, se entiende. Son cosas que remedian. ¿Cómo ha ido el camino de la vida? ¿Dificio o no? Complicado. No te voy a decir que no, ¿vale? No te voy a decir que no porque es verdad que no... Que me conozca y eso la verdad que lo sabe y la vida a mí no me la ha puesto muy fácil, pero bueno, aun así, como siempre digo, aquí seguimos, seguiremos y para adelante siempre. Pero te veo con ganas, ¿o no? Sí, siempre. Yo sí. Claro que sí. Bueno, pues para terminar un agradecimiento a todas las personas que están en la inauguración y a tus futuras clientes, a tus clientas, clientes, porque peluquería es UNICEF. Sí, sí, sí. Tanto de hombre como de mujer. Sí. Niños y demás. ¿El horario que va a tener, Maribel? A ver, normalmente, porque yo trabajo siempre bajo cita previa, ¿vale? Ajá. Pero sí que es verdad que normalmente mi horario es por la mañana de nueve y media a dos y luego por las tardes nada más que trabajo dos tardes en plan por la semana. Los martes y los jueves. Los martes y los jueves trabajo de tres y media, perdón, hasta las ocho de la tarde y sábado a mediodía, ¿vale? Pero siempre bajo cita previa. Claro. Claro que sí. Bueno, y para terminar eso, un agradecimiento a todas las personas, ¿no? Sí, hombre. Yo, como siempre digo y a todo el mundo se lo digo, muchísimas gracias por confiar en mí, por creer en mí, por estar hoy aquí todos los que están, que me dan la vida y que, por favor, que sigáis siempre, ya no conmigo, sino haciendo bien con todo en general. Muy bien. Que me alegro mucho. Enhorabuena, Maribel. Que sigas como eres y felicidades y que tengas muchos éxitos. Muchísimas gracias, mamí. Gracias. Gracias.